Se acabó el gabón, ¿qué vamos a hacer? Se acabó el gabón, no hay na' que perder Mira yo tengo mi truquito que nadie lo sabe Con mi tumbaíso yo lavo la ropa La mojo, la seco, la seco y la tiro Como no hay gabón, tienes que aprender Como no hay gabón, tienes que aprender Yo tengo un tumbaíso pa' lavar mi ropa Oye mira mami, me gusta el tumbaíso Yo tengo un tumbaíso pa' lavar mi ropa Lava, que lava, que lava, que lava esa ropa nene Yo tengo un tumbaíso pa' lavar mi ropa Pregunta, pregunta, pregúntale a Carlota Yo tengo un tumbaíso pa' lavar mi ropa Que tumba, que tumba, que tumba, que tumbaíso Yo tengo un tumbaíso pa' lavar mi ropa Lo baila Don Pedrito Yo tengo un tumbaíso pa' lavar mi ropa Yo tengo un tumbaíso pa' lavar mi ropa Oye maya linda, yo traigo el tumbaíso Yo tengo un tumbaíso pa' lavar mi ropa Que lava, que lava, que lava toda esa ropa Yo tengo un tumbaíso pa' lavar mi 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 ropa